No me pido, no me pido cometer cualquier otro Venido como el que yo he convenido No me pido cometer cualquier otro Hay un señor que me pierda la mano Y un trimmer que me brille justicia Hay un señor que me pierda la mano Y un tribunal que me brille justicia Venido como el que yo he convenido No me pido cometer cualquier otro Venido como el que yo he convenido No me pido cometer cualquier otro